¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Ya, niño! ¡Miren, ese es mi primo chiquito Diego! ¡Ya, ahora! ¡Dime la teca! ¡Ya! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Tan, tan, tan! ¡A mí no! ¡Es que morrita! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma cocina! ¡Ahora tengo mi patio en cocina y yo con el tuyo! ¡No! ¡Ya!